Ikigai Café, el arte de contar historias, con Marilia y Enric Sánchez. Empezamos con un fragmento de Los lobos cambian el río, de Francesc Miralles, leído por Víctor Jurado. Tras mi primer viaje, a los 17 años, descubrí un nuevo tipo de libertad a la que me volvería adicto. A más de mil kilómetros de casa, no existía el mal de amores, el silencio perpetuo dominado, el fracaso escolar, las extenuantes jornadas de mi madre. Ni siquiera existía el yo con el que hasta entonces me había identificado. Fuera del mundo conocido, que guardaba las huellas de mis pequeñas y grandes catástrofes vitales, me podía permitir ser nadie. Quien observaba el río desde el puente una fría mañana de invierno, era alguien sin pasado ni historia conocida. Solo un viajero que no debía nada a la vida, libre de hacer lo que quisiera, de ser quien deseara, en cada nuevo mundo. Tal vez por eso en aquella época me impresionó la novela del difunto Matías Pascual, de Luigi Pirandello. Cuenta la historia de un hombre harto de su vida miserable en el pueblo. Cuando aparece un muerto en un pozo y todo el mundo cree que es él, aprovecha la confusión para huir en tren y se inventa una nueva identidad. ¿Huir de uno mismo? Tal vez esa sea la clave, más allá del placer de descubrir otros escenarios, otras gentes, otras aventuras. El periodista y escritor Xavier Mouret, a quien he leído con gusto y me encantó entrevistar, dice que siempre viajamos persiguiendo un sueño y que la cuestión es descifrar cuál es este sueño. Para descubrirlo, desde que obtuve mi primer empleo, viajar se convirtió en mi único propósito vital. Ahorraba para subirme a trenes y recorrer países donde conocía gente que me invitaba a sus casas y luego yo a ellos. Cuando no estaba trabajando, salía de viaje sin pensarlo dos veces. Por aquel tiempo, no sabía qué hacer con mi vida. Así que cuando me preguntaban por mi profesión, contestaba, soy viajero. Aparte de eso, puedo trabajar de cualquier cosa. El arte de contar historias. Con Francesc Miralles, Enric Sánchez y Marilia. Buenos días. Tengo el placer de estar junto a dos grandes storytellers, contadores de historias. Y lo más bonito para el tema de hoy, que es el arte de contar historias, es que cada cual lo hace de una manera totalmente distinta. Tengo a este lado mi amigo Enric, que tiene este nuevo libro, que son 70 cartas, que es el pulso de su newsletter, de lo que ha ido viviendo y ha ido compartiendo. Pero yo antes ya le había leído en un libro de cuentos. Y a mi izquierda, mi amiga Marilia. Hola. A muchos os sonará por Ella baila sola. Eso es. Tiene una carrera también en solitario muy interesante. Y nos va a hablar del arte de contar emociones, historias a través de la música y cómo surgió. Genial. Entonces, Mirá, ya que estoy ahora contigo, te voy a preguntar, ¿cuándo compusiste tu primera canción y qué te motivó a ello? Pues, me acuerdo, por lo que me acuerdo, fue a los 11 años, fue sin guitarra, o sea, la imaginé, no la toqué con un instrumento y estaba haciendo los deberes. No era lo que quería estar haciendo, los deberes. Quería estar en algún lugar, quería viajar, quería ver cosas, quería... Como muchas ilusiones por lo que iba a vivir, pero no encontraba la motivación en ese momento en el libro. Y recuerdo que, de parte, es lo que la música ha significado para mí también. Las canciones, el arte me ha abierto la mirada y me ha abierto, no sé, de alguna manera me ha expandido cuando he visto una canción, cuando he escuchado algo que me ha gustado. Y escribí una canción que hablaba, que se llamaba Help, y que hablaba de ayudarnos, como de una imagen, como viendo desde fuera, el ayudarnos unos a otros. No la cantaré jamás en público, me da mucha vergüenza. ¿Pero te acuerdas de ella? Me acuerdo de toda la letra, podría, podría, podría. Un día puedes sorprender en un gran escenario... Sí, era en inglés. Era en inglés, y la puedes cantar como bis. Venga, bueno, no sé, no. Muy bien. No puedo, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que te... cuando tú sientes la necesidad de escribir una nueva canción, ¿qué es lo que te inocula ese veneno? Pues, en parte, es porque a través de la música, para mí la música es un lenguaje a través del que puedo expresar algo que no expreso de otro modo. Entonces, siento que tengo algo que compartir, algo que sacar, algo que está dentro y que necesito contar de alguna manera, y la música me ayuda, como la pintura de otra manera, o otras herramientas, otros lenguajes, pero, en el caso de la música, es algo que me da muchísima satisfacción, me da mucha alegría, me divierto buscando, y es como un juego que tengo, la guitarra es mi amiga, el lenguaje también, y es... y cuando siento que hay algo que quiero contar, me ayuda a darle forma, pues, algo que no existía, y me gusta... me gusta el proceso, creo que también por eso sigo haciéndolo después de tantos años, porque me divierte el proceso. Y creo que muchas de tus canciones, dime si voy errado, están en tono mayor, que, en cambio, hay compositores, hablemos, no sé, de Perales, que es un genio, que casi todas están en tono menor, y que te bajonean, son canciones preciosas, pero que tú las escuchas, y a mí me deprimen. Sí, te entiendo, pero, curiosamente, he encontrado... A mí me pasa eso con las mayores y las menores, pero, la menor en un sitio preciso, da mucha emoción también, en medio de... Y luego hay otra cosa, yo he hablado con gente a la que me ha dicho que los acordes menores le dan otra sensación, que no les da bajón, o sea, que depende de la persona, lo vive de una manera, pero es verdad que yo soy más de mayores, en esta etapa de mi vida. Más de himnos, eres de himnos, tú. No conscientemente, a lo mejor, pero sí, me gusta hablar de lo universal, de lo individual y lo universal, a la vez. Sí, y en este disco, Bailar conmigo, además, es más todavía, o sea, creo que está los mayores y la unión, las ganas de conectar conmigo, o sea, un bailar conmigo para bailar con los demás, que al final es sacarlo de lo individual, hacer conectar con los demás, con lo colectivo. Pues nos viene muy bien este tono menor, porque yo estaba justamente leyendo en el tren de Girona, en la ida, en la vuelta, el 70 cartas, y empiezas hablando de la nostalgia, y eso me ha interesado muchísimo, ¿no? Que abres como esta colección de retazos de vida, preguntándote si creamos para conservar el valor de la nostálgica. ¿Tú eres un tipo melancólico? ¿Eres una persona que recuerda muchos momentos del pasado? Sí, mucho. Yo a veces vivo demasiado en el pasado, creo. Yo creo que escribo en menor, porque... ¿Escribes en menor? Yo escribo en menor. Yo diría, bueno, por tus cuentas anteriores, que tienes un sentido del humor que mitiga ese menor, ¿eh? Sí, me gusta mucho mezclar, porque al final yo creo que la vida es reírse y reflexionar, ¿no? Es la mezcla. Está bien esa. Sí, o sea, reírse de todo, porque al final nada es tan importante, pero ese punto, ¿no?, de preguntártelo todo, y a veces sí, miro demasiado... Yo siempre digo que la nostalgia me parece como... Yo lo defino como dejar una luz encendida en un recuerdo, ¿no? Es como esa lucecita que se deja ahí en una habitación y que sabes que la ves y te da como esa tranquilidad. Eso podría ser una canción de Marilia, dejar una luz encendida en un recuerdo. En un recuerdo, pues, oye, se lo regalo. Si lo quiere, fantástico. ¿Y cuántos recuerdos tienes tú iluminados en tu pesebre mental? Pues muchos, y me gusta ir revisándolos de vez en cuando, ¿no? Aquello que dicen de que la gente que vive en el pasado es la depresión y la gente que vive en el futuro es la ansiedad, yo no creo que la gente que viva... O sea, yo no creo que viva en el pasado, pero me gusta mucho revisar el pasado. Y, mira, yo a veces me voy al barrio de cuando era pequeño, que ya no es el barrio donde vivo, pero me voy a ese barrio a pasear. Y recuerdo, recuerdo el cole... ¿Y qué sientes? Me da una sensación muy... Me inspira mucho. Me inspira mucho para escribir, muchísimo. Pero me da una sensación como muy de... Como de volver a casa, de sentirte... No sé, a mí me gusta mucho revisar recuerdos. Es algo que me da una paz espiritual. ¿Tú estás en paz con tu pasado? ¿O hay cosas que te gustaría viajar hacia atrás para poderlas cambiar? Yo siempre he pensado que si quien eres hoy te gusta y estás satisfecho, es la consecuencia de todo lo que has hecho. Entonces, ir al pasado, ir como... Rescatando. Rescatando errores sería... ¿Quién sería hoy? Entonces, a lo mejor, en una cosa que creo que me equivoqué, a lo mejor fue el acierto de mi vida. Entonces, nunca me arrepiento mucho, pero sí que revisar las cosas o irse a recuerdos bonitos, a la casa de tus abuelos, a un olor, una comida, tal... Yo creo que te da como una... Es como... Para mí es como una zona de confort. Es un poder estar contigo mismo tranquilo, ¿no? ¿Y tú dirías que estás 100% conforme con quien tú eres hoy? Sí, a mí me gusta mucho el personaje que soy yo. Al final, todos somos... Esto es un videojuego. Esto es un videojuego y todos somos personajes. Alguien se está divirtiendo mucho con nosotros. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, hay una carta del libro que está escrita al guionista de mi vida. Le escribo al guionista de mi vida. Como si estuvieras en el show de Truman. Correcto. Y le digo, oye, este año muy bien esto, muy bien lo otro. Corta esta cena. Exacto. No me pongas tanto amor, corta por aquí. Y sí, yo nos veo a todos que, al final, todos estamos vendiendo nuestra cosa, todos como en las redes sociales, ¿no? Poniendo una foto para que parezca, para que tal... Somos personajes ya más que personas, ¿no? Y a mí el personaje que tengo ahora, pues sí, estoy bien, estoy feliz. Bueno, y le gusta tanto, de hecho, que sin hacer spoilers para proteger su creación, va a ser personaje de una obra de ficción... Correcto. ...que va a escribir en breve. Será uno de los cuatro personajes. Exacto. Y no diremos más. Son estas autoficciones que tú dices, hostia, este es él, ¿no? Que lo ves clarísimo. Y qué divertido será. Pero es muy divertido, claro. Porque puedes hacer que se estrelle y no te pasa nada. Y no me pasa nada, claro. Es jugar ya al metapersonaje, ¿no? Exacto. Pues, Marilia, haciendo... A mí me interesan mucho también las historias de sueños cumplidos. Y a ver si es capaz de explicar muy brevemente cómo se pasa de una niña de 11 años que sueña con hacer una canción a, de repente, millones de personas que te conocen en tu proyecto de Ella Baila Sola. ¿Cómo sucedió ese milagro? Porque miles lo intentan y no lo consiguen. ¿Cuál crees que fue tu factor diferencial? Uy, no. Bueno, Leonardo Cohen decía, si supiera dónde están las grandes canciones, iría allí más a menudo. Si él lo dijo, imagínate. Yo siento... Pero hubo un momento de click. Sí, pero realmente es que todo ha ido construyendo quién eres y lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que cada paso, la niña de 11 años sintió que la música era algo muy importante, muy sagrado, de alguna manera. Y cuando conseguí hacer una canción, sentí que había llegado a alguna parte ya, como, bueno, de aquí dónde voy, ¿no? Tan pequeña. Yo pensando, ya he hecho algo que me parece increíble. Entonces, luego seguí, digamos que no olvidé eso, esa parte de mi vida y seguí componiendo, pero la vida me puso delante a mi compañera de grupo. Luego buscamos, empezamos a tocar en un bar, vino a vernos una persona que nos llevó a una discográfica. Era el harp, que estaba en la calle, estaba en Malasaña. Espíritu Santo, en la calle Espíritu Santo, el harp. La conozco en la calle. ¿Y qué canción cantaste? Estábamos cantando las primeras, que eran, pues, cuando los sapos bailan flamenco, las que ya existían, las que estuvieron en el primer disco, varias de esas canciones. Entonces, alguien las vio y dijo, estas chicas... Sí, nos vio con el pelo en la cara, tocando, ahí, escondidas, pero bueno, vio, también tocamos en el retiro y la gente recordó años después, o sea, luego, meses después, cuando sonaron en la radio, la gente se acordaba de que las había escuchado en el retiro. O sea, hay una parte muy mágica y muy... ¿Y tiraban monedas en una gorra? Pues, yo creo que estábamos tan... Yo estaba tan nerviosa que ni me acuerdo de la gorra ni nada. Igual no pusiste la gorra. Igual no pusiste la gorra. Sí, sí, la pusimos, pusimos. Pusimos ahí todo, todo el kit. Pero te diría que es algo que es ajeno al... que precisamente lo bonito es hacer algo que te gusta porque lo que ocurre fuera no está en tu mano nunca. Y la prueba es esta. Es que yo he vivido hacer canciones y hacerlo con todo el cariño y conozco compañeros. Me encantaría que todos mis amigos que componen lo hubiesen vivido. La sensación de que miles de personas conozcan tu canción, la canten, la recuerden. Para mí lo más bonito de componer es eso. Sentir que estás acompañando a alguien, que conozcas o no, al final la música nos une, pero lo bonito es esa conexión, es que nos une con personas de todo el mundo. Y ese es el regalo enorme que me ha dado todo ese éxito, que aparentemente es una comodidad externa, que es más pasajera, pero la certeza de que estamos conectados y de que hay algo más, digamos, que yo pueda viajar a otro país y que sintamos lo mismo. Eso es la belleza que tiene la música. Cuando te vas, por ejemplo, no sé si has viajado mucho, pero si te vas a un país de Sudamérica, estás a un café y suena una canción tuya y quizás no saben que tú estás ahí, ¿qué sientes? Es precioso, es increíble. Y a veces me da vergüenza porque me da corte, porque a veces sí saben que estoy, y lo ponen. Eso tiene truco. Sí, sí, eso tiene truco. Y luego otras veces me han pasado cosas muy divertidas, pero sí, me parece, siempre me sorprenden, te aseguro. Me sorprendía entonces y ahora también, porque ha pasado tiempo, pero siento que la gente ha hecho suyas estas canciones y que ha puesto su vida. Entonces cuando yo toco en un concierto, que toco el nuevo disco, pero toco las de siempre también, es como que todo el mundo recuerda algo de su vida, ese paseo por donde vivían, donde vivieron, y es mucho más grande, o sea, es de todos esa canción, y yo también recuerdo cosas. Entonces es un reencuentro siempre con amigos. Es como un... O sea, tú tienes millones de amigos. Yo tengo muchísimos amigos. Tocarlos, lo has cumplido. Yo no me puedo, yo no me puedo ni poner triste ni enfadarme. Estás bien acompañada, estás bien acompañada. Tú, Enrique, eres un gran contador de historias y me interesa mucho ese trasvase que estás haciendo de lo radiofónico, de lo podcástico, si se puede decir, a la palabra escrita, que ya llegaremos ahí. Pero, ¿cómo empezó tu deseo de conocer historias ajenas, de empezar a entrevistar? ¿Tú te acuerdas? Sí. Yo tengo un amigo que dice que lo que haces de pequeño, y lo corrobora lo que dice Marilia, que lo que haces de pequeño y te sale fácil de pequeño y tu deseo, eso es. Porque es como si de alguna forma todos tuviéramos ya el talento de hacer algo. Entonces lo que te sale cuando no tienes complejos, cuando nadie te ha convencido de que es difícil y todo esto, es lo que es realmente a lo que te tienes que dedicar. Y yo recuerdo que yo hacía entrevistas a mi abuelo, y mi abuelo tenía, no sé, no lo sé la edad que tenía, pero yo tenía igual 11 años, y yo me pasaba tardes. ¿11, también? Sí, mira, justo. ¿Entrevistas a tu abuelo? A mi abuelo. Y yo me sentaba con el librete y decía, ¿tú dónde trabajabas? Y mi abuelo era muy gracioso porque había tenido varias embolias, y era una persona que no, lo que decían, no tenía mucho sentido todo. A veces te decía, pues... Y a mí me gustaba mucho ya ese punto de humor absurdo. ¿Las grababas con casetes? No, lo escribía. ¿A mano? Sí, a mano. Como el viejo periodismo. Y entonces yo lo iba poniendo. Y luego me he acordado de decir, claro, es que a mí siempre me ha interesado como las historias de los demás, ¿no? De que la gente me cuente su vida. Por eso el podcast Vidas Contadas va de eso. Es de, hostia, alguien que ha tenido una vida interesante, que me la cuente. Y es como vivir muchas vidas a través de lo que te cuenta la gente. ¿Entonces te entrenaste con tu abuelo y esas notas las guardas en algún sitio? Me encantaría decirte que sí, pero no. Esos son libretas de estas que en alguna mudanza murieron, pero ojalá lo tuviera, pero yo me acuerdo de escribirlo. ¿Y cuándo pensaste, me voy a dedicar a esto? Va a ser el centro de mi vida. Pues mira, sinceramente después eso es como que se diluyó y un día yo jugaba a fútbol y un compañero del equipo me dijo, me voy a la radio a hacer no sé qué. Y le dije, ¿a la radio? Sí, sí, porque hago radio, no, radio del pueblo. Y dije, ah, pues voy a ir contigo a ver esto de la radio, porque si algo mueve mi vida es la curiosidad, ¿no? Es como, ah, radio, voy a ver. Fui y fue a entrar y fue un flechazo. Dije, hostia, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Esto es maravilloso, la radio es esto. Y entonces empecé en la radio. Y ahí ya empecé a trabajar en radios grandes y he estado 25 años en la radio. Y después, pues ya fue como, bueno, pues ahora ya me paso el podcast porque la radio ya no tiene... Y en la radio hacías muchas entrevistas ya. Muchas entrevistas, sí, he hecho miles de entrevistas. ¿Podrías recordar una de las muchas que has hecho que te marcó especialmente? Bueno, hay muchas que han sido, que han estado muy bien, pero me acuerdo, pero me acuerdo, siempre cuento una, que hice a un grupo, porque yo he trabajado en los 40, en radio musical, y recuerdo un grupo, de hecho yo he presentado a Ella Baila Sola miles de veces. ¿Sí? Miles de veces. Oye, gracias, por favor. No, no. Aprovecho para darte las gracias. Los 40 musicales. Y recuerdo una vez que vino un grupo que se llamaba Dober, que era un grupo español. Bueno, me acuerdo de Dober. Me acuerdo de Dober. Pues me acuerdo que vinieron y las pobres estaban cansadísimas. Venían de una gira, vinieron cansadísimas y me acuerdo que contestaban en plan, ¿qué es lo peor que te pueden hacer? ¿Qué es contestar sí, no? Una estaba así, como medio dormida, tal. No hay marcha ahí. No, no, o sea, horrible. Y me acuerdo que paré en la entrevista y les dije, oye, si no queréis hacerla, no la hacemos, de verdad. Y me acuerdo que supermanjas, no, 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 vamos a hacerla tal. Y se vinieron arriba. Pero, claro, o sea, a veces es eso, te encuentras con muchas realidades de mucha gente, de a lo mejor llegan de una gira, se tienen que hacer toda la promo, y esas las recuerdo, recuerdo estopa, recuerdo muchas con mucho cariño. Con estopa era divertido. No, con estopa era increíble. Los hermanos Muñoz, ¿no? Los hermanos Muñoz, que se hicieron, era el, que ahora vuelven a estar como muy de moda, ahora han sacado disco y tal, y me acuerdo que era un estudio que daba a la calle, y estaba toda la gente en la calle mirando tal, y de repente se empezaron a hacer un porro, o sea, bueno, son muy divertidos, son muy divertidos, sí. Muy bien. ¿Y no te has cansado de escuchar historias ajenas todavía? No, al contrario. A mí mi sueño sería ir por el mundo, o sea, hacer esto que estoy haciendo, pero en grande, que sería ir por el planeta cogiendo historias de gente espectacular que está haciendo cosas increíbles y contarlas. O sea, irte al Ártico, irte a Cuba, ir a Nueva York, y que sé que tienes ganas de vivir ahí algún día. En Nueva York algún día viviré, sí. O sea, tienes algo de muy neoyorquino tú, ¿eh? Sí. Yo cuando llego a Nueva York, hay una energía que me conecta, sí. Me conecta, me inspira, ahí todo es posible, la grandeza, o sea, a mí Nueva York es una ciudad que me, o sea, es que es como lo que siento en Nueva York, solo lo siento en Barcelona. Barcelona y Nueva York. Qué bueno. Dos ciudades. Un placer muy grande. Entonces, mira, como hemos empezado hablando de nostalgia, ¿te has atrevido alguna vez a contarte el Enric futuro? Es decir, voy a hacer esto y visualizar una vida totalmente distinta a la tuya. Bueno, el último relato del libro se llama Recuerdos del futuro. Fantástico. Y va de eso, de un poco de qué quiero recordar en el futuro, ¿no? ¿Y eso lo has resuelto? No, porque si no, no sería divertido. Yo creo que es lo que ella decía, ¿no? Que al final todo lo que vamos haciendo va construyendo. Y yo quiero dejarme sorprender. No quiero tener muchos planes. No me gusta lo de hacer planes. ¿Te gusta no saber? Me gusta no saber. Me gusta ir haciendo día a día y que cada día sea una aventura. Pero esto de tener... Yo siempre he dicho que tener agenda es un acto de fe, porque no sabemos si de aquí un año estaremos aquí. Entonces, yo prefiero no tener mucha agenda. Lo básico, pero no... Me gusta que la vida me sorprenda. Perfecto. Y mira, Marilia, yo sé que nos están escuchando muchas personas que son creativas cada una desde su campo. Pensemos en alguien que está empezando a componer canciones y que se pelea un poco con los textos y que está intentando conectar con su inspiración. ¿Qué consejos le podrías dar a esta persona que se mete en este mundo donde tú llevas ya bastante tiempo? Yo suelo no dar consejos, a no ser que me los pidan, como me estás pidiéndolo hoy, pero no es muy... Me parece que cada uno siempre sabe el camino y suele ser diferente para cada uno. Al principio hay mucha inseguridad y hay mucho síndrome del impostor, como en el anterior episodio de Kiga y Café, y piensas, esto que estoy haciendo no vale para nada. Claro, pero eso son más inseguridades porque si tú... O sea, hacer una canción es una cosa diferente, ¿no? Yo creo que la sensación de luego ser un impostor o de tener que trabajarse algo es un poco alrededor de la obra, pero tú ponerte a cantar o a... Sí, pero vivimos... En este caso, en el día de hoy, o sea, los 500 likes, de los 1000 likes... Exacto, pero vivimos un tiempo donde el feedback es constante, ¿no? Entonces es difícil que alguien haga algo para sí mismo, lo quiere compartir, y si lo comparte quiere que guste, y eso a veces nos paraliza, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que lo primero es que te sirva a ti, entonces si empiezas por ti, a lo mejor puede ser que a alguien más le pueda llegar, pero creo que lo que contabas antes de que somos personajes, creo que nos salva mucho conectar con la persona, con quienes somos, con la esencia, eso es lo que realmente es el motor de lo que hacemos, luego crear lo que quieras, ¿no? Puedes tener una... como si tienes siete personajes, pero tiene que haber alguien ahí, entonces querer no alimentar a la persona que hay, pero que te salgan cosas súper maravillosas, pues para mí es una contradicción, habrá gente que le salga, pero yo creo que lo primero es cuidarte tú, y me parece que hay muchas formas de componer, y muy diferentes depende de la persona, en mi caso la melodía llega casi con la letra, o sea, llega como un... ¿Lo haces primero componiendo una rueda de acordes, y sobre esos acordes tarareas? La verdad es que sale de una necesidad bastante apremiante, o sea, es como cuando esa... me recuerda cuando hay un atardecer y quieres ver el atardecer y que no se acabe, que no se acabe, ¿no? Es un poco ese... quieres llegar a tiempo porque pasa rapidísimo, entonces una canción pasa un poco igual, llega algo que quieres contar, que te pille trabajando, es bueno, o sea, hay que dedicarle tiempo, pero sí tiene ya algo, tiene ya algo armado, tiene una melodía, tiene un mensaje... O sea, es como si ya existiera, y tú la rescataras de algún lugar. Sí, sí, y hay algo que es como que tienes que estar abierto, por eso lo de no juzgarte en ese momento, luego si quieres sí, pero todos tenemos cosas que trabajar, pero creo que ese momento de crear es un momento de libertad, y que para que realmente sea arte, para mí, tiene que haber libertad, para que, por lo menos yo como creadora, no me meto en lo que sirve cada uno, pero para mí, para que luego lo valore, tengo que sentir que es libre, y eso no tiene nada que ver con todas esas voces que nos dicen cómo tiene que ser, si va a gustar, si no, todo eso se puede incorporar al gusto de cada uno o al momento, ¿no? Allá a descartar cosas, pero ya integrado, tiene que haber una libertad, y ojalá sin filtros, en un principio. Muy bien. A mí, perdón, me gusta muchísimo lo que estáis hablando ahora, tengo una amiga que es creadora, que dice que, ella defiende la teoría, y me encanta, que es que las ideas están ahí, ya están formadas, y que el artista en realidad es el que sabe conectar con esas ideas, o sea, que nada es creación de alguien propio, porque al final todos hemos bebido de miles de fuentes, ¿no? Entonces, cuando a alguien le sale una canción, o un escrito, o lo que sea, es como si hubiera ido al mundo de las ideas y lo hubiera cogido de ahí, y eso es el artista en realidad, el que sabe ir a ese mundo y coger la idea. Y reconocer las cosas que ya existen. Exacto. Y yo estoy bastante por ahí, ¿eh?, de que nada, por salir un poco del ego, ¿no?, nada es creación, como, esto es mi creación, es como, bueno, es una creación que estaba en el mundo y tú la has rescatado, pero ya estaba ahí, ¿no? Ya dicen que, de hecho, el escritor lo primero que tiene que saber es mirar, que de las mil cosas que hay en un espacio, tú eliges aquella que va a ser significativa y los otros no la están viendo. Claro, exacto, mira, sí que me gusta contaros una anécdota muy buena que me contó el otro día David Trueba, que lo entrevisté en el programa, en el podcast. Muy amable esta persona. Tío magnífico. Y estaba contándome que él, cuando hizo una de sus películas que cuenta la historia de un señor que le gustaban mucho los Beatles, lo enseñaba en clase, pero las letras no iba como antes, los libretos con las letras y tal, no existían. Entonces, ellos escuchaban las canciones y las sacaban, ¿no? Y cuando John Lennon vino a España, él, este señor, pues fue a ver a John Lennon y le dijo, oye, en clase yo hago esto. Y se hicieron amigos con John Lennon y John Lennon dicen que empezaron los Beatles a poner letras en los libretos gracias a este señor. Qué fuerte. Sí, sí, una historia brutal. Pues hizo una película sobre esto y después él se encontró a otro director de cine que le dijo, oye, ¿estás haciendo una película sobre un tío que se llama, no me acuerdo, Ramón, no sé qué, y que hacía esto? Y sí, dice, pero si es mi cuñado y esa historia la cuenta cada Navidad, es una tontería. Y claro, él decía, hostia, fíjate como alguien puede ver en algo una película, que por cierto ganó Goyas, y otro, parecerle la anécdota absurda que cuenta su cuñado. Claro, saber ver que ahí hay una historia buena y contarla, para mí eso es el arte. Claro. O sea, uno lo veía como una historia de cuñaos y el otro lo veía como una obra de arte. Exacto. Y le supo dar esa categoría. Correcto. Eso es fantástico, ¿eh? Yo te quería preguntar, cuando empezaste a escribir tu primer libro de cuentos, quizás lo podemos poner aquí en algún lugar, nos lo van a hacer aparecer por arte de magia, ¿qué sentías al escribir ficción? Y luego ya vamos a ir un poco con la no ficción de aquí. Yo el primer libro le llamé Mentiras en honor a la verdad, porque me pareció que era una bonita forma de decirle a la gente que estaba mezclando historias que eran reales y otras que no, unas que son totalmente inventadas y otras que son, que supongo que Marilia pasará con las canciones, ¿no? Que hay algunas que dices, bueno, a partir de una cosa real hago una ficción o todo es real o todo es ficción y me gustaba mucho moverme en ese terreno y por eso le puse ese nombre. Pero cuando yo empecé a escribir, no empecé a escribir un libro en realidad, yo escribí porque me apetecía escribir y después uno de esos relatos se hizo súper viral y entonces me llamó una editorial y me dijo, oye, y si tienes más, pues hacemos un libro. ¿Cuál fue el relato más viral? El de la edad. En ese momento era un relato que se llamaba ¿Y tú qué edad tienes? que habla de que la edad no se mide en años sino en experiencias y aquí se llama, creo que se llama, en el libro se llama el de la edad que tenemos y habla de esto y eso es un relato que yo escribí, lo publiqué en una revista pequeñita que tenía un amigo y tal y llegó, bueno, o sea, llegó a Argentina, se hizo súper conocido, me llamaron de Radio Argentina, varios influencers el día de su cumpleaños lo ponían y se hizo súper, súper viral y a partir de ahí me llamó Penguin y me dijo, oye, queremos hacer un libro de este estilo y empecé a escribir, o sea, que en realidad yo empecé el libro sin saber que era un libro, simplemente escribiendo. Entonces, ¿tú consigues que el éxito es algo accidental y fortuito como lo que te sucedió con este cuento que podría haber pasado desapercibido? Pero el mundo se dio cuenta de que estaba allí. Sí, yo creo que siempre decimos que la suerte no existe, que la suerte hay que currarse, no sé qué, yo no creo en eso, yo creo que la suerte juega un papel importante en muchas personas que conozco que ha habido un clic en su vida o algo que ha pasado que si no hubiera estado eso, todo hubiera cambiado, ¿no? Entonces la suerte está, el talento tiene que estar, el trabajo de hacerlo tiene que estar, pero después hay un punto de suerte que está ahí siempre, ¿no? Yo creo mucho en la suerte. Bueno, no sé si es la suerte o es el destino o es lo que es, porque se juntan ahí elementos y te ves, ves como que el suelo se va haciendo, ¿no? La suerte favorece más a los que juegan mucho a la lotería, pero a la lotería en el sentido de escribir mucho, componer mucho, llamar a muchas puertas. Yo te quería preguntar que nos pongas un caso práctico, ¿cómo compusiste Amores de Barra? Amores de Barra justamente la compusimos juntas las dos. Vale, pues la de los sapos, quizás. Los sapos o Mujer Florero, recuerdo que nacieron como en muy poco tiempo, 10 minutos. O sea, una cosa de 10 minutos es mi recuerdo, que hace muchos años, hace 25, pero sí creo que había una urgencia por salir y la canción tenía que salir. Y en el caso de Mujer Florero, recuerdo reírme mucho, porque la canción, eres todo ironía y entonces me parecía muy divertida. Y en el caso de Los sapos, hablaba de una pérdida, hablaba un poco de la nostalgia, que yo hoy no siento, no me identifico mucho con la nostalgia. Me parece como que integrar lo de ayer, pero no necesito volver a ella, ¿no? Y en ese momento sentía totalmente, o sea, era un momento nostálgico total. Y Los sapos nació de ahí, cuando Los sapos bailan flamenco, es una frase que no había oído nunca, o sea, que también... No, pero eso es la frase, parece muy elaborada, no parece algo que salga tal cual. No, no, salió muy fluido y muy, sí, sí, y muy dramático. Es una canción un poco, tiene un peso, un peso de, como de historia, no sé, de historia que ha importado. Cuando haces una canción como esta, ¿tú te das cuenta de que ahí has parido algo importante? Hay una parte que sí, que hay una parte que sabes que tiene magia la canción. Yo siento como que tiene algo especial. Y esas canciones que son como hijos, para mí las canciones, yo no tengo hijos, tengo canciones, cuando sale esa magia en la canción sé que la quiero grabar. Y hay algunas canciones, estuve un tiempo sin grabar, de repente volví a grabar porque había alguna canción que yo sentía que tenía que grabar. O sea, de verdad es la ilusión por escuchar aquello ya con otros instrumentos y darle forma y luego respetar esa magia es otro reto, porque cuando vas incluyendo instrumentos a veces es como repasar mucho un texto, como que a veces pierdes esa magia. Entonces yo, desde que ya... La maquetitis, que dicen que a veces a uno le gusta como ha grabado la primera versión, te empiezan a producir y es que me gusta más lo primero. Bueno, tú que has hecho discos, claro, lo sabes, es que hay algo... A mí siempre me gustaba más la maqueta. Claro, te acostumbra. Hay una parte que te acostumbras y también yo he aprendido a soltar. Porque hay canciones en este disco, como precisamente Traje de Bomber o algunas y más, y realmente ganan también. Si le das la oportunidad y te reúnes con el equipo adecuado, en mi caso los músicos con los que me conocen y que hemos trabajado los últimos años y que me entienden y que todo lo que pedía íbamos como trabajando juntos, he podido coproducir y me alegro de la evolución de algunas canciones. Otras necesitaba que fueran, pues eso, maquetitis. Vamos a ver cómo hacemos esto para que no se vaya muy lejos. Y siento que cada canción tiene su camino, pero hay que atreverse también, ¿no? A veces me gusta buscar el sonido y buscar caminos nuevos y divertirme componiendo de manera diferente, sitios distintos. Lo que decías, ¿no? Leer aquí, leer allí. Es que el lugar también importa. Dónde empiezas a tocar o qué día o a qué hora, qué luz, no sé, todo influye. Voy a comentar nada, un par de cositas de 70 cartas para los inviernos. Que citas una frase de Peric, que yo me acuerdo de mi padre, le gustaban mucho los chistes del Peric, que era muy intelectual, de hecho. Dice, la experiencia nos enseña que la experiencia no sirve para nada. Y a ti te gustó mucho esta frase. Me encanta. Si no sirve para nada la experiencia, ¿qué nos queda? El ahora. Sí, es que en realidad la experiencia es una especie de red de seguridad que uno tiene de decir, bueno, yo sé cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero no sabemos cómo funciona nada. O sea, y la experiencia te dice cuántas veces ha pasado, ¿no? Volver a enamorar o de esta manera o tal. Y luego pasa una persona y dices, hostia, me he enamorado de la menos indicada, no sé qué ha pasado, no sé ni qué me gusta de esa persona. O sea, que fallas con tu propia orden, ¿no? De alguna manera. Claro, porque la experiencia al final es cosas que te han pasado, pero después cambia la situación, cambia la persona, cambias tú. Tú no eres el mismo tampoco. Entonces, tú puedes decir, con 30 años, no me voy a volver a enamorar de, yo qué sé, de una persona así, pero tú con 40 no eres ese de 30. Con lo cual, tampoco estás fallando, porque con 30 no te habías enamorado de una persona así, pero luego tienes 40 y te han pasado otras cosas. Entonces, la experiencia en realidad no es nada. Parece una frase de psicología barata, pero es que solo tenemos el ahora, en realidad. Entonces, tú tienes capacidad de pasar página en tu propia vida. Sí, pero es lo que os decía antes, paso página y dejo una lucecita encendida, según que recuerdo, por si acaso. Aviso para navegante. Exacto, por si acaso. Eso está muy bien. Me gusta también en el libro que hay un capítulo que hablas de vida pública, vida privada, vida secreta. Sales tú en el libro, por cierto. Sí, sí, ya me he encontrado, me he encontrado que me citas en un día que hiciste tres entrevistas. ¿Ah, sí? Sí, bueno, estoy citado y con mucha ilusión. Sí, yo te cito mucho y te cito en el libro y muchas veces. Muy bien. Yo también hablo muy a menudo de ti, tenía muchas ganas de tenerte en este lugar. Es curioso que este modelo de vida pública, vida privada, vida secreta, también hay una cuarta entre la primera y la segunda, que es la vida ciega, que es tal como nos ven nosotros, a nosotros, y no nos damos cuenta. Es lo que los demás ven de nosotros y nosotros no vemos de uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, a ti, que eres una persona que está expuesta en los medios, ¿te preocupa lo que piensen de ti? Sí, y quien diga que no, yo creo que miente, ¿no? Porque el que no le preocupe realmente es porque a lo mejor no se dedica a esto o no tiene redes sociales, pero al final cuando... Estoy muy de acuerdo con Marilia que uno tiene que cultivar la persona y saber quién es, pero después, claro que nos preocupa, porque al final hacemos cosas que le tienen que gustar a la gente. Y creo que hay que hacerlo desde el que a mí me sirva. Yo este libro lo he hecho por mí, este Lapian. O sea, yo lo he escrito porque yo necesitaba y al final cuenta mi vida casi sin darme cuenta. Pero es evidente que luego me gusta que la gente me lo compre y me diga me ha gustado el libro, ¿no? Entonces, sí, claro, yo creo que los que hacemos arte queremos que a cuanta más gente llegue mejor. Y en uno de los capítulos hablas que tener éxito es tener haters. Claro. Sí, eso me pasó un día yendo al concierto de Zetangana en el Weething, y yo vi toda esa gente como tan entregada y pensé, para que haya un Weething que te ame, tiene que haber un Weething que te odie. ¿Y eso qué tal se lleva? Bueno, yo la verdad... ¿Has tenido algunos haters? Tengo haters, pero muy de vez en cuando. No tengo muchos haters. Quizá por eso no lleno el Weething. Porque no tengo muchos haters. ¿Estarías dispuesto a pagar ese precio? Sí. ¿No te importaría? No me importaría. No, porque al final cuando dices algo es cuando hay gente que se molesta. Cuando polarizas. Claro, sí. Tampoco busco polarizar. No me siento cómodo en que la gente me odie. Porque hay gente que le encanta, ¿no? Como busca la polémica. Pero si hay alguien que me dice, oye, lo que escribes es una mierda, pues le diría, pues genial, seguramente para ti sí. Y no pasa nada. Y hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada. Y está bien también aceptarlo, ¿no? Muy bien. ¿Tú te has encontrado con situaciones, cuando estabas en lo más alto de la ola mediática, que arriba de la ola estás siempre, te has encontrado con situaciones incómodas, más que haters, perseguidores, gente que se obsesiona contigo, etcétera? No, no recuerdo nada de eso. Pues has sido afortunada, quizás, ¿no? Sí, recuerdo mucho cariño de la gente. Recuerdo de repente ir al supermercado, que sonase mujer florero, y que me diese un abrazo a una señora, comprando tomates. Eso es muy gracioso. O, no sé, de repente ir a pagar y que la persona vea el DNI, y que digan, ¡ah, Marilia, como ella baila sola! Y mirarte y eres tú, ¿no? O sea, cosas muy curiosas. Pero no he tenido esa experiencia. ¿Y te molesta que te pidan hacerse fotos contigo? No, 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 no me molesta. Hombre, ahora ya después de estos años les felicito, por la buena memoria y por el cariño. Pero no, nunca he sentido invasión, al revés. Me parece que ha sido muy amable. Creo que también es una música bastante amable, dentro de que las letras tenían mucho contenido. Sí, pero son feel good. Son feel good. Estás hablando de Amores de Barra, Mujer Floreo. Hay también temas que no eran tan habituales, a lo mejor, escuchar en voces femeninas. Pero siento que lo que ha llegado es el cariño. A mí lo que me ha llegado es el cariño. Muy bien. Pues me vamos a terminar con una creación que está en pañales y una que está terminada. Quiero que nos expliques, Enric, sin entrar en tu novela, qué sientes ahora mismo que estás montando el andamiaje de lo que será tu primera novela larga. Digamos, has hecho el cuento, has practicado diferentes géneros, el pequeño ensayo. ¿Cómo te sientes haciendo algo por primera vez? Pues muy ilusionado. Es que cuando haces algo por primera vez, o sea, que algo, atreverse a algo siempre para mí, los retos me hacen mucha, mucha ilusión. Y ahora tengo como una especie de, en el día a día, no paro de pensar en eso, en diferentes situaciones que me pasan. Y me interesa mucho la técnica. Tomas notas, tienes un cuadernito, lo haces en el móvil, grabas mensajes, ¿cómo lo haces? ¿Cuándo vienen las ideas? Todo, porque cuando vienen las ideas me pasa, como decía Marilia, que es como si alguien me estuviera dictando. Me escribo encima. Es una buena forma de describirlo, la verdad. Es en ese momento, lo tienes que vomitar. Yo he llegado a estar en un bar, pedir el desayuno, que me lo traigan y decir, me tengo que ir a escribir. Porque es que no, eso lo hice una vez, de verdad. Dije, luego vuelvo. Es que tenía que escribir una historia que me había venido a la cabeza y no llevaba al móvil. Y entonces me apunto notas de móvil, si estoy en casa, pues a lo mejor hago alguna página en el ordenador y lo archivo. O a veces una nota de audio. Y al final, ¿ordenas todo eso? ¿O queda como un firmamento de...? No, sí, se va ordenando. ¿Se va ordenando? Sí. Después a lo mejor escribo tal y yo, ay, y espera, que notas tenía no sé qué. Entonces una frase de notas y lo voy más o menos ordenando, sí. ¿Y ahora en qué fase estamos? ¿Ordenación de notas o estamos en el Big Bang? No, en Big Bang. O sea, escritura de notas. Estoy como pensando, estructura, personajes, viendo situaciones, qué voy a contar, cuando me pasa algo. Digo, hostia, esto para el libro. O sea, ahora estoy como en la recopilación. Estás viviendo ahí. Sí. Y te has puesto una fecha de inicio, es decir, tal día, Enric se sienta y empieza la primera página del primer capítulo. No, porque soy muy caótico y, de hecho, ya tengo cosas escritas. Yo tengo a lo mejor un par o tres de páginas que no sé dónde irán. No sé si era el inicio o no, pero ya está escrito. Ya está, ya está. Porque me salió un día. ¿Qué te parecen esas páginas? A mí me parecen muy buenas. A mí me gustan mucho, pero porque me hacen, me hace gracia reconocer esa situación. Las que tengo escritas en concreto es una situación que me pasó hace poco. Y al escribirla y recordarla, y después, es curioso también cómo se romantiza las cosas escritas. A ti te pasa algo y te puede hasta poner triste y tal, pero cuando lo escribes y lo ves en novela, dices, ¡ay, qué bonito! Es hasta guay. Se atribuye a Groucho Marx la fórmula, drama más tiempo igual a comedia. Igual a comedia, sí. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, muy interesante. Entonces, tú eres más bien un creador caótico. Muy caótico. Que le viene la inspiración o le viene la rauxa, que decimos en catalán, y entras ahí, pero que no dices, mira, voy a escribir cada día de 8 a 12. No, yo no. No eres así. Absolutamente imposible. No, no, yo soy un caos. Yo a lo mejor llego de una cena y es la una de la mañana y digo, hostia, y me pongo a escribir. Entonces, más vale que no firmes un contrato con un editor, con una fecha, no. No, este libro... Cuando esté, estará. Claro, este libro no quiero venderlo y escribirlo, sino que quiero escribirlo y venderlo. Fantástico. Una vez lo tenga, a lo mejor tardo dos años. Muy bien. Entonces, iré y diré, tengo esto. Pues estaremos todos esperando ese libro y le vamos a dedicar un especial. ¡Qué bueno! Marile, ¿hay un disco seleccionado? ¿Una canción vivo seleccionada? Sí, una canción que has elegido tú, curiosamente, que escribí hace años. Porque me gusta mucho. ¿Por qué te gusta? Explícame de dónde surgió esta canción que ahora vamos a ver. Pues esta canción es que la escribí hace tanto tiempo que no tengo tan fresco el momento de la creación como tú me pides. Pero sí me ha pasado algo con ella y es que la nació, yo creo que también, de una manera fluida, sentí esa magia de la que hablábamos. Y luego, al pasar el tiempo, he sentido que me la estaba escribiendo para mí ahora. ¿Es una canción escrita hace 20 años? Sí. Pero que es una serendipia. Porque habla de quién eres tú hoy. No, habla es como si me estuviese cantando una canción a mí o a ti o a ti. O sea, cantándola para hoy, para este momento. De hecho, cuando estuvimos en casa, la canción se llama Superviviente. Y cuando estuvimos en casa, yo hacía conciertos en directo todos los domingos en Instagram porque necesitaba ver a la gente, necesitaba tocar y tocaba canciones que iba escribiendo, compartía. Pero esta canción, que llevaba tanto tiempo existiendo, se hizo un nuevo, como que conectó otra vez y la gente la pedía y tenía mucho sentido hoy también, ¿no? De repente. Y la escribí en una situación completamente distinta y en un momento, pues, del mundo y personal que no tenía tanto que ver como ahora con la realidad es curioso. O sea, se ha hecho vigente con el tiempo. Sí, 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 me parece curioso. Me pasa con muchas cosas, o sea, con canciones, que de repente hay frases que reinterpreto ahora. Y, sin embargo, este disco que está recién estrenado en formato digital en las plataformas, que te regaló... Muchas gracias. Y que tiene dentro, bueno, ahora mismo tiene un QR y no es físico todavía, pero quería que ya estuviera fuera, quería que estuviese en formato digital, que la gente lo pueda compartir, disfrutar y acompañar. Y aquí hay otra realidad, pero está conectada a la canción que me has pedido tocar. De alguna manera también es celebrar la vida. Perfecto. Pues vamos a escucharla en directo. Nunca te he visto más alto, ni más guapo, ni mejor. Te han sentado bien los años y me alegra oír tu voz. En el fondo de tus ojos, donde guardas tus caminos, lo que llena y lo que duele, lo que nadie más ha visto, es allí donde me quedo y en tu nueva paz respiro. Y me crece verte fuerte porque todos somos niños. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que te alarra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido. No hacen falta más detalles, pero serán bienvenidos. Ya no cumples cada norma si no encuentras su sentido. Sigues buscando las flores, hoy las cuidas con más mimo, porque sabes que no crecen a la luz de cualquier sitio. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que te alarra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido. Nunca te he visto más alta, ni más guapa, ni mejor. Te has sentado bien los años y me alegra oír tu voz. En el fondo de tus ojos, donde guardas tus caminos, lo que llena y lo que duele, lo que nadie más ha visto, es allí donde me quedo y en tu nueva paz respiro y me crece verte fuerte porque todos somos niños. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que te alarra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido. Muchas gracias Marilia, ha sido una genialidad ahora terminar de esta manera. Muchas gracias a ti y me ha encantado conocer a Enric. Igualmente. Espero que coincidamos muchas veces. Si quieres invitar a nuestros amigos y amigas a disfrutar de todo el disco. Sí, os invito a que vayáis a vuestra plataforma musical favorita porque está Bailar Conmigo para que bailemos juntos y hay un montón de canciones, espero que conectéis con algunas, están hechas para acompañar y para disfrutar y ojalá nos veamos en directo, también en Instagram Marilia Música, iré contando conciertos, fechas y para mí es un honor que nos encontremos y que cantemos juntos las de ayer y las de hoy, la verdad. Y las de mañana. Y las de mañana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en El Arte de Contar Historias. Nos volvemos a ver el día 1 del próximo mes. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y ahora, hablamos de libros y escritura. Este mes quiero hablar de la importancia de viajar para escribir mejor y para tener más ideas. Yo ahora mismo tengo aquí delante un libro de un muy buen amigo que es Tony Arbonés, está solo en catalán. Se llama 25 años, das viajes de la Gran Agaconda, que es mi programa favorito, lo escucho un montón, junto con un programa de cine que se llama Aumento. Y he participado muchas veces en este programa también como narrador de viajes. ¿Y por qué es importante viajar para escribir? Yo os lo explicaré desde el punto de vista de la ficción y de la no ficción. Si eres novelista y estás buscando tema para llenar capítulos de hechos interesantes, ¿qué hay mejor que hacer un viaje a un lugar insólito? Y por lo tanto, todo eso ya lo tienes guionizado. Es que no hace falta ni que te lo inventes. Si vas a un lugar que te impacta emocionalmente o donde conoces a gente particular o donde hay muchas dificultades y suceden cosas, pues ya tienes los chascarrillos. O sea, solo te tienes que sentar, pones a tu protagonista haciendo ese viaje y has solucionado cuatro, cinco páginas maravillosas. Pero también, en los viajes, conocemos personas, vemos otros puntos de vista, nos sorprendemos de los miedos que tenemos y de los que no tenemos porque uno se descubre valiente también estando de viaje y de hecho es salir de nuestra zona de confort físicamente, ya no de un modo psicológico, y vernos desde fuera y podernos reinventar como persona, como hombre, mujer en el camino que puede crear un personaje nuevo. Por lo tanto, para un novelista viajar siempre será rentable porque va a encontrar muchísimo material aprovechable. Pero en la no ficción también. Y yo recuerdo cuando trabajaba de repartidor de pizzas con moto, que lo explico en mi biografía Los lobos cambian el río, que nos atracaban, pasaban muchas cosas. Y yo de estos trabajos así eventuales, los tomaba, recogía un poco de dinero, viajaba, volvía, unos meses más, dinero, viajar otra vez, volver. Y una de estas personas que vio que yo viajaba mucho, que era el gerente de una pizzería, me dijo, Francesc, te va a ir muy bien la vida. Y digo, ¿así? ¿Cómo lo sabes? Y en aquel momento era solo un motorista que repartía pizzas por el barrio de Las Corts, donde estaba el Camp Nou. Él me decía, porque la gente que viaja mucho, ve muchas cosas, descubren elementos, conceptos, ideas, personajes que aquí no están y lo traen. Y de alguna manera, este hombre lo que hizo fue predecir lo que sucedería con Ikigai. Por lo tanto, tanto en ficción como en no ficción, ir fuera, que no significa que haya que coger un avión, que haya que tomar un tren a bala ni nada parecido. A veces basta con ir a una línea de autobús en la que tú nunca has estado, ir a pasear por un barrio distinto, ir a conocer a gente distinta, entrar en un bar donde hay personas singulares, escuchar, poner la antena y luego a escribir. Terminamos con la canción de Black Snow, compuesta por Jordi Medianoche, con letra de Francesc Miralles, interpretada por Nicosia. Los Ángeles. El Tres de la Biblia, lo que estaba en la segunda, el Tres de la Biblia, la Madre mía de sus poderes, el Tres de la Biblia, 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 uno que estaba en la Biblia, hasta la Biblia de todas las cosas. But he betrayed what you gave yourself Your feelings were killed by his blind sword That's why your pureness is gone You're starting to blast now, baby Life is a time for an angel Illusions of love are fading away, my darling You're now with empty hands Deception hearts His heartbeat for another girl You're now a beautiful living dead Ready tonight to take a cruel revenge That's because your pureness is gone You're starting to blast now, baby Life is a time for an angel Illusions of love are fading away, my darling You're now with empty hands Yes You're now with empty hands You're now with empty hands Yes gracias por escucharnos Ikigai Café volverá el día 1 del próximo mes Gracias por escucharnos Gracias por escucharnos